Bueno, pues encantado de conocerte, ¿eh? Exactamente Es que estoy guardando un secreto muy grande Y es que no puedo más, necesito contárselo a alguien Así que, mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con quién has quedado ahora? ¿Qué te importa, Natalia, tío? ¿Y a ti te gustaría venir, no sé, algún día a mi casa y eso? Todos los días se hace falta Ay, mi madre Pues sí Hoy sí que sí Se ha liado muy tocho Eran las 2 de la mañana y todos estábamos durmiendo Menos una ahí Que estaba jugando al Minecraft Pero Valeria no podía dormirse Y la razón asusta Máximo, en serio, que son las 2 de la mañana Es que tampoco quiero chillar mucho No, paro de soñar con el beso que tuvieron Natalia Y su ex parela De verdad que estoy muy rayada Y no puedo dormir Encima, harta, está durmiendo con Natalia Y Natalia encima la ha puesto a los buenos De verdad es que no puedo más Me tengo que ir A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacen estos tres juntos? De verdad que eso es una casa que es Abril, abril Oye, oye Abril, por favor, despierta A ver, sal de la cama Ven y te lo explico A ver, y estos despiértanos también, ¿no? Oye, al nighter A ver, es que últimamente no puedo dormir mucho A ver, Valeria, por favor, has soñado con otra pesadilla Ya son las dos de la mañana Lo siento, chicos, os he mentido No eran pesadillas Es que estoy guardando un secreto muy grande Y es que no puedo más Necesito contárselo a alguien Así que, mirad ¿Cómo? Creo que se lo tengo que explicar a harta ya Que no, que no se lo vas a contar a harta, Valeria Que no, que no Claro, que hay que contárselo a harta A ver, pero es normal que Natalia esté durmiendo como si nada Con harta en la cama a tope de bien Y encima le esté poniendo los cuerdos y sabe un pico del varela Pero que no se lo vas a contar Que sí, que sí, que hay que contárselo a Valeria Hay que contárselo, ya vamos Que no, que no, que no, que no Abril, que no Que sí No Que sí, que se lo vamos a contar a harta Vamos, Valeria, vamos Que no, niña, que no te quedas aquí Tú no vas a contar nada Que no, que no, que no, que te quedas Que no, venga Ahí te quedas Harta no vas a ver nada Unai, unai Oye, oye, oye Mira, 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 mira ¿Qué haces, qué haces, tío? Que estaba jugando aquí tranquila al Minecraft, tío Bueno, deja esto, ¿vale? Simplemente tienes que mirar una cosa y ya está, ¿vale? ¿Qué? Vale Eso A ver, es que no sé qué opinarás al respecto Unai Oye, Unai, ¿pero qué te pasa? Bueno, pues no sé Se ha quedado congelado Bueno, voy a decírselo a mí Oye, oye, oye Sergi ¿Qué haces? El yoga es un estímulo Para conectar con otro universo Ahora estoy con una paz interior Que nadie conseguirá Pero estás loco, Sergi ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, tío? Vale, ya Chicos, les tengo que enseñar una cosa que vais a flipar A ver A ver, tío, a ver Venga Vale Mira ¿Has visto eso? Sandra, me hizo Mariel y Natalia ¿Cuánto? Mira, mira, mira Natalia Natalia Es que ¿Qué haces? Es que Todas, todas, todas sois iguales Todas las mujeres sois iguales Todas, todas, todas Mientras tanto, como veis Yo me puse a abrazar a Natalia Madre mía Qué tonto soy Pero, ¿por qué no se lo podemos decir a Arta? No le puedes decir nada a Arta Porque es una relación de dos años Si no, la vas a liar Y ya sabes cómo la ha pasado a Arta con las chicas Lo siento, chicos Es que os lo tenía que decir ya Vale, ¿y qué hacemos? Vamos a decírselo, ¿no? Sí, sí Decírselo es lo mejor que podemos hacer Es que yo también pienso que hay que decírselo Porque es que ¿Qué pasa? Que estás durmiendo Natalia con Arta Entonces Arta no sabe que es un cuernudo Mira, tío, qué locura, tío No me imaginaba esto de Natalia, macho ¿Cómo puede ser así, Natalia? Te lo juro Bueno, mira, da igual Vamos a decírselo ya Pásame el vídeo esto por WhatsApp Y vamos, Sergi, levanta Vale, ya te lo he mirado Vale, lo tengo, lo tengo ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vamos! No, no lo voy a liar Es que la vas a liar, macho Tiene que saberlo No tiene que saber Es una cosa que no puede saber ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, y como sé cómo funciona la casa Iker, vamos a ir a la puerta de Arta Para que no entre nadie Vale Vamos a ver, que aparezca de segura Pues claro Ahí no entra ni Cristo Adiós Mientras tanto, no paraba de ser una lapa con Natalia Ahora también le puse la pierna por encima ¡Oye! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que ya os ha dicho la chivata lo del beso? ¿Chivata yo? Perdona, ¿pero tú de qué vas? Pues sí, eres una chivata Que le cuentas todo a todo el mundo Mira, que Natalia haya puesto los cuernos a arte Y encima esté durmiendo con él ahí Sin decirle nada, me parece una falta de respeto ¡A mí también! Bueno, pues lo siento mucho, chicos No podéis entrar ¿Por qué no podemos entrar? Pues porque no Que nos dejéis pasar Y que venga, tú no vas a ver 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 ¿Quieres ver el botes de sabor rápido? Sí, yo tengo que ir a la cárcel ¿Qué? Venga, a todos por sabor ¡Que no, que falláis! ¡Que no, que falláis! ¡Que no, que no, que falláis! Venga, fuera, fuera, fuera ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Y tú también, a todos por sabor aquí ya ¡Fuera! 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 ¡Venga, caes, roja! ¡Fuera, venga! ¡Fuera! ¿Quieres pasar? Vuelve a intentarlo Bueno, yo ya volveré en otro momento ¡Fuera, ponlo, ponlo! ¡Fuera, ponlo! ¡Guillen, por favor no te vayas! ¿Sería que se la hace? ¡Fuera, ponlo! ¡Venga tú! ¡Venga, ponlo! ¡Venga, ponlo! ¡Venga, ponlo! ¡Venga, ponlo! y contarle todo estoy harto de que me echen de todos sitios dios siempre todo el mundo me tiene que echar mucho ruido para no despertar ni a los niños ni a nadie está abierto no está aún la hecha esta estación que está abierta me encanta bueno ahora misión difícil intentar pasar por aquí y no estoy dentro es que mirad los tíos siguen durmiendo y vamos a intentar despertar a harta sin que se entere natalia no se despierta tío yo me cago en la leche harta a ver qué hago qué le pasa Que sí, que sí, que sí, que ya pasó, maldita loca ¿Cómo que loca? ¿Cómo que loca? Como le digas algo harto, tengo una cabeza Pues lo voy a decir porque eres mi amigo Y eres una liante y me has puesto los cuernos Sí, 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 mira, fue un error Y me besó él, ¿vale? Venga, eso se lo vas a contar a tu mamá A mí no me va a... ¿Ah, sí? Pues ¿sabes qué le voy a decir a Andrea? ¿Sabes lo que le voy a decir a Andreita? Y con este poñito, el que le vas detrás Así es de la niñera Ay, sí, le va a hacer tanta gracia a Andrea Hablo con ella porque es mi amiga y punto Vale, me acabas de confirmar que sí que le hablas a Silvia Muy bien, te acabas de denotar No, no he dicho eso, él siempre es mi amiga Lo acabas de decir, que no le digas algo Te convierto en pared, ¿vale? No te lo mereces, es que estás poniendo a su cuerpo ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? No Muy bien Y ahora vas a ir por donde has entrado Sí, nada de así Venga, corre, corre Venga, vanila Rayito, rayito Suerte que tú sí que estás conmigo Vamos a echar a esta maldita loca de casa, ¿vale? Adiós, Natalia, adiós Corrado A mi harta nadie le va a decir nada Y como alguien lo diga A ver, mejor te doy un beso a Mejía No sé, Alberto, ¿tú qué opinas? Vale Ahora sí, niño Ahora sí ¿Qué te pasaba un año? Porque me han enseñado el vídeo ese de dándole un beso a Natalia y Varela Es verdad, es verdad A ver, a ver Ahora cambiando tema, ¿vale? ¿Qué ha pasado? De verdad, yo estoy flipando No sé, yo estaba jugando a la día al Minecraft guapo Y de repente ha venido Valeria a enseñarme el vídeo Y me quedo Así Madre mía, de verdad, ¿qué hacemos? Porque es que literalmente Valeria y Natalia se han dado un pigo Y Aina no se lo quiere decir para nada a Arta Y es que se han puesto la habitación de Arta En la puerta de seguratas Bueno, eso no son muy buenas seguratas Pero, bueno ¿Qué hacemos? Pues no, no sé algo Porque es que hay que decírselo a Arta Entonces, ¿quién se lo dice? Es que no sé Pero es que no podemos entrar a la habitación de Arta Porque está ocupada por Aina y Iker ¿Y si nos despistamos? No sé, ¿cómo? ¿Cómo que quiere? Si nos ofrecemos dinero Será por todo el dinero que tiene Ya, ya, lo acabo de pensar Bueno, Natalia, tú sígueme Y ahora no es la pañal Oye, yo quiero otro beso Vale, Arta no tiene por qué enterarse de nada Así que voy a meterme en la cama como sin nada Y así no se enterará jamás Y cuando Natalia se durmió Una y Abril atacaron ¡Ya, ya, pará! ¡Shh! ¿Qué Natalia? ¿Ahora están durmiendo? ¡De acuerdo! ¡Para! 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 ¡Se ha abierto! ¡Shh! ¡Ada! 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 Mirar, Natalia O sea, es que ¿Qué hace? O sea, se da un pico con el Varela Y está abrazada, Arta, de verdad Pero Oye Es muy rata, tenía mis gafas No, la rata es la Natalia Porque está abrazándose O sea, Arta O sea, Arta, pobrecito Tiene unos cuernos Mirad, mirad 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 Tiene que venir con nosotros un momento. Muy urgente. Deja a mi dormir. Para ya. ¿Qué? A partir de hoy, vas a ver que... Nada, nada. Ahora aprendes. Vale, vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Tenía mucho cuidado con esto. Vale, vale, vale. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Qué queréis, chicos? ¿Por qué me despertáis ahora? ¿Pero tú qué haces aquí, tío? Marta, siéntate, que te tengo que... Siéntate. ¿Qué queréis, tío? Estáis todos los días igual, tío. Con vuestras tonterías. Dejar a la gente mayor dormir. Que trabajamos y hacemos cosas de provecho. ¿No como vosotros? Tienen 20 años y ya, gracias. Que sois unos niños, tío. Unos niñatos, tío. Dos días haciendo bromas. ¿Qué queréis? Marta, esto no es una broma. ¿Qué queréis? Bueno, enséñanos a dos. Es bastante serio. Yo solamente voy a poner un vídeo que yo grabé. Y ya está, ¿vale? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en la maldita leche. Me cago en la maldita leche. ¡Cállate! ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Me cago en la maldita leche! ¡No me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡No te cago! ¿Qué? Natalia se va a quedar. Pero se va a cagar de las buenas. Quiero que vosotros del país ya terminamos lo mismo. ¡Ironia! ¡Fuera! 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 ¿Sabéis qué? Se acabó. Se acabó y se acabó. Hay una chica tiktoker muy famosa que vosotras seguro que todos conocéis que no paráis de tirarme los trastos de... ¡Arta! ¡Viva una cita vivo muy cerca de tu casa! Pues ¿sabéis qué? Ahora se va a cagar. Ahora le voy a ir a hacer daño. Y antes de hacer la Maximum Squad, no os olvidéis. Hoy toca el quinto cartel. Hoy es día 16. Ya sabéis que el día 17 os dije que iba a anunciar una cosa súper mega ultra tocha que ningún influencer había conseguido. Y ya que vosotras habéis cumplido absolutamente todos los retos, aquí os enseño el quinto y el último cartel antes de mañana. ¿Qué creéis que es? Literalmente vais a flipar. Ahora mismo voy a entrar, voy a dejar la cámara puesta en un trípode y voy a hacer que Natalia se raye muchísimo, que le fastidie. Perfecto. Así no se ve nada desde ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué haces vestiéndose ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Nada. ¿A dónde vas? Yo no te pregunto a dónde vas siempre. Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? ¿Que tienes una reunión o algo ahora? Bueno, es que no sé a qué me dan tantas preguntas. ¿Pero qué haces ahora vestiéndote así? No, ¿no puedo vestirme ahora o qué? No. ¿A dónde vas ahora? No puedo vestirme ahora. No. ¿Cómo que no? ¿Pero a dónde vas? Pues a... A un lugar. ¿Con quién has quedado ahora? No, ¿qué te importa Natalia, tío? ¿Pero cómo vas a ir ahora? Pero no, que como es que yo voy a hacer una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Me puedes decir con quién has quedado? ¿Me han quedado con nadie? Me están mintiendo. Me parece mintiendo, Natalia. Sí, me están mintiendo. Bueno, que sí, que muy bien. Bueno, eh... No me toques. Bueno, vale, pero no. No, chau. Chau, chau, chau. Me están mintiendo. No, no. Pero... No puede ser. No puede ser. ¿A estas horas? Que si sus amigos están dormidas, ¿tas horas van jugando a Fortnite? Seguro que se ha ido con alguna chica. Seguro que se ha ido con alguna chica. Seguro que se ha ido con alguna chica. El karma está atuando sobre mí. El karma está atuando sobre mi madre mía. ¡Mana! ¡Oh, Dios mío! Vale, voy a hablar con Guille. Voy a coger el... Voy a despertar a Alberto. Y voy a avisar corriendo a Guille. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Guille. 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 Me da algo. ¿Qué haces? Me da algo. Me da algo. Me da algo. Le está dando algo. ¿Qué? Guille. ¿Qué? Guille que está Marta arriba conmigo en la habitación. Estamos en el borde. No estoy con alguna chica. Corre. Levantate. Guille. 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 Que me ayudes. Que me ayudes y que hagas algo. Vale, vale. Guille. 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 Venga, levántate. Vamos a ver con quién está este cerdo. Vístete modo espiar. Lo vamos a seguir. Venga. Y yo también me voy a cambiar. Joder, de perreza. El mío. Pero bueno, voy a hacer una cosa que me sé muy bien. Venga, chicos. Urgente. Cambio de look a inspectora del chisme. Aquí, la inspectora chisme. Preparada para todo lo que se tenga. Soy totalmente indetectable. El espía Mufasa. Venga, espía Mufasa. Vamos, vamos. Me cago en la leche, tío. Vaya caca de prismáticos. Me da a mí que lo voy a tener que hacer todo yo sola. ¿Para dónde ha ido? Para allí. Vamos. Oye, inspectora. ¿Y si cogemos el coche? Mira. Buena idea. Vámonos. Venga, vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos. A ver cómo conduzco yo así, eh. Pero quítatelos. Es verdad. Ahora sí. La palanca. Turbomil. Let's go. Tengo buenas noticias. Arta no se ha quitado su geolocalizador del móvil. Por lo tanto, puedo ver dónde está en este momento. Lo malo es que va con dos minutos de retraso y a lo mejor en dos minutos se ha ido al otro pueblo. Bueno, no pasa nada. No hay que perder la esperanza. Y vamos a investigar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Según el móvil está recto, 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 gira, luego vuelve a girar, recto. Natalia, tío, que me diga en la ciudad. Dentro de Barcelona, donde hay un montón de hoteles. Pues Natalia, pinta un poco mal, eh. Cállate y tú conduce. Vale, ya me encargo yo. Oye, Natalia, esto es un parque, eh. Sí, ¿y? Bueno, que a lo mejor está en un banco dándose el lote con la chica. Tira. Vale, vale. Venga, vamos. Apártate. Dios, venga, venga. Los he visto más rápidos, eh. Mira, cállate, cállate, que te estoy ayudando. En vez de Inspector Mufasa te vas a llamar Inspector Zarihueya. Cállate. Vale, tío, Natalia, esto es enorme. Vale, vale, pero no hay que hacer ruido. Recuerda que somos espías y somos detectives y tenemos que estar muy ca... ¿Qué? ¡Aparta, aparta! ¿Qué pasa? Ahí hay alguien, tío. Vamos ahí. Sí, sí, sí. No hagas ruido, Natalia. Mira, mira, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver. Coge esto, coge esto. Bueno, pues encantado de conocerte, eh. Igualmente. Me gusta mucho, la verdad. Bueno, ya. Pero aún no hemos comenzado. Bueno, yo solo espero que nos vamos a quedar otro día, ¿vale? Hombre, por supuesto, pero vamos a dar un paseo, ¿no? O algo. Vamos a dar un paseo. De la mano, ¿no? De la manita. Claro que sí. Así mejor. Sí, 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 vamos. ¡Madre! Pues sí que parece que te está poniendo los cuernos. O sea, a ver, yo con Varela es mi ex hace muchísimos años y solamente he sido maja con él. Pero es que él ha quedado con una extraña. Para mí esos son cuernos. A ver, Natalia, tú y yo también son cuernos. Cállate. Bueno, tío, sois muy pesados los dos. ¿Vamos a seguir investigando o qué? Que se van. Este se va a cagar. Madre mía. Ay, Natalia. Están ahí, tío. Vale, vale, ve. Vale, no nos pueden ver. Si nos ven, la hemos cagado. Pero ¿dónde están yendo? Parece que están yendo al maldito banco, ¿no? Vale. Vamos a escondernos detrás de un árbol para que no nos ven. Escóndete. Escóndete. Es que normal. ¿Te has visto? A ver, a ver, a ver. Tampoco hace falta tirar flores. Espero que no sea rubia. Todos sois igual. Todos os vais con las rubias. Guau. No, no te confundas. A mí no me metas en este. Sí, 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 sí. Seguro que es rubia con ojos azules. Bueno, Natalia, tío. Me da igual que sea rubia, pelirroja o sea calva como el calvo. Guau. ¿Qué dices? Vamos a ir a ese maldito árbol que está cerca suyo, delante suyo. Sí. Ahora, sobre todo, Natalia, tú ves mirando así como por arriba. Como si fuéramos pensando en mal. Es una parejita. Pero qué parejita. Si pareces una ferigüeya. Cállate. Cállate. Cállate que nos van a escuchar. Bueno, ¿y hacemos algún TikTok? Claro. Hacemos. Lo digo así para que la gente diga... Uy, el harta y... Qué ganas. Vamos a hacer lo que tú quieras. Hombre, claro. Escúchame, ¿pero tú crees que la gente se puede rayar o no? No. No creo. A ver, se van a rayar, pero luego ya cuando vean quién soy y tal, no creo que se vayan a rayar mucho. ¿Tú crees que eres mejor que Natalia? Yo siempre. Vaya menti, la gente lo va a saber. Yo lo sé, lo tengo clarísimo, vaya. Y tanto que sí. Tienes tío, no sé qué voces esas, es como súper rara, ¿no? Has dicho que es mejor que yo. ¡No hay nadie mejor que yo! ¡Nadie mejor que yo! ¡Nadie mejor que yo! No, 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 no hay nadie mejor que tú, Natalia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me está subiendo ya la purpurina. Cállate, cállate, que no para a pillar. Me la suba. Me la suba. Natalia, Natalia, Natalia. ¡No! ¡No! Natalia, 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 para, 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 para. Nos va a descubrir, ya. Y sigamos escuchando, tío. Sí, pero con el puño ahí preparado. Cállate. ¿Y a ti te gustaría venir, no sé, algún día a mi casa y eso? Todos los días si hace falta. Yo por ti vamos, lo que sea. Jolín, ¿no? Lo que sea. Qué rápido vas, ¿no? Se garpía. Yo la mato, yo la mato. Después de la cita de hoy, la verdad es que me ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, la próxima vez será un poquito más cerquita, ¿verdad? Es verdad. Me lo he pasado súper bien, que lo sepas. Yo también. ¿Yo también? ¿Te acompaño a tu casa? Claro, acompáñame. Y si quieres entrar, entramos, ¿eh? Lo que tú quieras. Es que tengo que irme a casa yo. Bueno. Que tenga los niños y eso, ¿sabes? Pues pronto voy, ¿vale? No te preocupes. Pues claro que sí. Me voy a invitar a ir a su casa. Pues ¿sabes qué? Que se vaya a su casa. Si quiere guerra, la va a tener. ¡Esto acaba de empezar! ¡Esto acaba de empezar!